SEGOM, Transformadores y Electrónica. Con 20 años de experiencia en el mercado, nos dedicamos a la fabricación y reparación de transformadores y autotransformadores monofásicos, trifásicos de baja y mediana potencia, en seco. Contamos con suministros materiales para la fabricación de transformadores. Trabajamos con empresas y particulares. Visítenos en Centeno 1415, a pasos de Calle Victoria. ¡Gracias!